En el 2011, Newell's no tuvo su mejor año de lo futbolístico. Más precisamente, en la apertura del 2011, el rendimiento de la lepra fue realmente muy malo. Ganó apenas un partido de 19. Y el bajo porcentaje de puntos obtenido por Diego Caña lo ponía a Newell's peligrosamente abajo en la tabla de los promedios. Y se daba un regreso histórico e inédito al club. El Tata Martino, que venía a hacer historia con la selección paraguaya, tanto en el Mundial de Sudáfrica como en la Copa América de Argentina, volvía al club de su vida, al club en donde había jugado más de 500 partidos y se hacía cargo de la dirección técnica en un momento complicado. En su primer torneo como técnico de la lepra, el Tata logró remontar la palia imagen que había dejado el equipo en la anterior campaña. Newell's terminó sexto en el clausura del 2012 con 32 puntos, levantando notablemente el promedio del equipo. Sin embargo, todavía no alcanzaba. De cara a la nueva temporada, Newell's iba a arrancar peleando el descenso con equipos como Independiente o San Lorenzo. Y por eso en el mercado de pases del invierno del 2012 se iba a producir una verdadera revolución futbolística en la ciudad de Rosario. El primer gran regreso era el del gringo Heinze. Tras muchísimos años en el fútbol europeo, llegaba para aportar su experiencia y su jerarquía al fondo de oreproso. En la delantera aparecía Nacho Scocco, delantero campeón con Newell's en la apertura del 2004 y que había explotado futbolísticamente un año después. Volvía tras varios años en el fútbol extranjero. Y por último, llegaba Maxi Rodríguez. El jugador de la selección argentina era titular en el Liverpool y todavía le quedaba un año de contrato. Sin embargo, rescindió y se vino a dar una mano para ayudar a la lepra a salir del pozo. En el inicial del 2012 y con todas estas estrellas, Newell's sorprendía por su buen juego y rendimiento. La lepra peleó el campeonato, sin embargo se le iba a terminar escapando. Terminó segundo con 36 puntos y apenas perdió un solo partido en todo el torneo. Newell's tuvo un muy buen año, lo que lo depositó en la siguiente edición de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, no podía bajar los brazos, no podía darle la espalda al fútbol local debido a la competencia internacional. Si no quería volver a sufrir con los promedios. Y por eso Newell's se mentalizó en tener el mejor año posible en la Copa y en el torneo. En el verano del 2013 había una sola incorporación. Llegaba el peruano Rinaldo Cruzado del Quiego Verona y el 10 de febrero Newell's comenzaba su recorrido en el torneo final 2013. Justamente ante un rival de promedios, antiindependiente. A los 16 minutos Ignacio Escoco abría el marcador para la lepra, pero poco duraba la ventaja. Tula de cabeza igualaba el partido 4 minutos después para el rojo. En el segundo tiempo y bajo una lluvia torrencial, el Tecla Farías tiraba un penal a la tribuna. Y un minuto después de que erraba el penal, llegaba el segundo tanto de Escoco que le daba la ventaja a la lepra. Y luego vendría el tanto definitivo de Pablo Pérez para liquidar el encuentro y Newell's arrancaba el torneo con una victoria. En la segunda fecha Newell's recibía a Lanús. El Grana a los 13 minutos ganaba con gol de Silvio Romero. A los 41 Cáceres en contra aumentaba la ventaja para el equipo de los Barros Echelotto. Y en el segundo tiempo, Regueiro de penal sentenciaba la historia y Newell's sufrió una dura caída en condición de local. En la fecha 3 Newell's visitaba a San Martín de San Juan. El elenco sanjuanino con gol de Diego García se iba con ventaja a los vestuarios. Sin embargo, un gol de Fabián Muñoz al minuto de juego de la segunda mitad le daba el empate al equipo del Tata Martino. En la fecha 4 recibía a Belgrano de Córdoba. Frente al equipo del Ruso Cielinski se puso en ventaja con gol de Skoko tras una gran jugada colectiva. Y en el segundo tiempo, cuando se jugaba el tiempo añadido y tras el escándalo con la gente de Belgrano y la policía, Maxi Urruti ponía el 2 a 0 que era definitivo y Newell's ganaba en condición de local. La fecha 5 visitaba el ciudad de La Plata. Dubán Zapata de penal ponía en ventaja al León. Sin embargo, un zurdazo cruzado de Rinaldo cruzado le daba el empate a la lepra. Pero al minuto de juego del segundo tiempo, Zapata volvía a poner en ventaja al pincha. Sin embargo, Fabián Muñoz igualaba el marcador. Cuatro minutos después, Figueroa daba vuelta al partido y Skoko de penal. A falta de 7 para el final, liquidaba la historia y Newell's se llevaba un triunfazo de la ciudad de La Plata. En la fecha 6, Newell's recibía a River. El River de Ramón Díaz que había arrancado muy bien el campeonato le estaba pisando los talones. Y con un gol de Skoko pasada la media hora de juego, le ganó por la mínima al equipo del Riojano y seguía prendido en el campeonato. Tras ganarle a River había que visitar a otro grande, de visitante y en el bajo flores. Newell's le ganó por la mínima a San Lorenzo por 1 a 0 con gol de Maxi Rodríguez. En la fecha 8 llegaba el siempre difícil Colón de Santa Fe. El Puma Gigliotti con fortuna a los 6 minutos del segundo tiempo le daba la ventaja al Zabalero. Y tras un lateral, metía de cabeza el segundo tanto del partido. Newell's descontó rápidamente con un gol de Orsan, pero no alcanzó. Y Colón se llevaba los 3 puntos del coloso Marcelo Bielsa. En la fecha 9 volvía a jugar de local, ahora frente a Tigre. A los 21, Víctor Figueroa abría el marcador para Newell's. Rubén Botta a los 13 del segundo tiempo empataba de penal para el matador. A los 19, Vergini ponía el 2 a 1. Y a los 31, Skoko sentenciaba la historia y Newell's volvía a la victoria. En la fecha 10 visitaba al último campeón del fútbol argentino. En Liniers, con gol de Tonzo a los 19 del primer tiempo, ganaba Newell's. A los 11 del complemento, el Pocho Rescaldani igualaba el partido para los de Liniers. Sin embargo, un gol del paraguayo Cáceres a los 18 y otro de Urruti a los 31, le daban el triunfo a la lepra que se llevaba a 3 puntos fundamentales del José Amalfitani. En la fecha 11 recibía a Racing. Con un fierrazo de Milton Casco ganaba Newell's a los 8 minutos. Skoko de penal aumentaba la ventaja a los 32. Sin embargo, un error le permitía a Vieto descontar antes de irse al descanso. Y el propio Vieto ponía el empate al minuto de juego del segundo tiempo. Pero un gol de Pablo Pérez de cabeza le volvió a dar la ventaja al dueño de casa. Pero Vieto, una vez más, aparecía para igualar el marcador. Pero sobre él ahora se daría el milagro en el cuarto de tendencia. Todo con 8. Domina frontal de Darío. Pero bien, pase para Vex. Habilitado. Y está, y está, y está. Y está. ¡Gol! ¡Gol! De la lepra de Maxi, de la fiera, de Rodríguez, por fe en fiera. Le soltó la pelota a Nacho de Marteno, de pensador, de estratega, de pose gol, de Toma y Haceno. Y la fiera entró, pensó, levantó la vista, abrió el empate y le colocó un gran remate contra la salida de Saja. Tras el agónico triunfo ante Racing, había que visitar a Arsenal. El siempre duro equipo de Gustavo Alfaro se iba a llevar la victoria gracias a dos tremendos golazos de un joven delantero que empezaba a hacer sensación. Un tal Darío Benedetto convertía un doblete y le daba el triunfo al equipo de Sarandí. En la fecha 13 recibía a Gode Cruz. El Toma, con gol de óvulo, se ponía en ventaja en el parque Independencia. Escoco, de tiro libre, que se desviaba en el camino, marcaba el empate. A los 21 del segundo tiempo, Pablo Pérez, con mucha fortuna, puso el 2 a 1. Y Escoco, de penal, sentenció la historia y la lepra volvió a la victoria. En la fecha 14, otra vez visitaba el sur, pero ahora para enfrentarse a Quilmes. A los 8 minutos, Escoco abría el marcador para la lepra. Escoco fallaba un penal que atajaba brillantemente Silvio Dulcic. Y sobre la hora, el cervecero iba a aprovechar y con gol de Caneo, tras una serie de rebotes, se llevaba a un punto fundamental en su lucha por la salvación. En la fecha 15 recibía a Boca. El equipo de Bianchi era de lo peor del torneo y ambos jugaban con suplentes debido a que se iban a enfrentar por Copa Libertadores. A los 6 minutos, cruzado de penal, abría el marcador para Newells. En el segundo tiempo, llegaría el baile. Orzana a los 20 del segundo, Tonso a los 22, Pyrruti a los 25, sentenciaron la goleada de la lepra, que le ganaba por 4-0 a Boca y estaba en lo más alto del campeonato. En la fecha 16 visitaba el Bois, de floja campaña. El Albo se ponía en ventaja con gol de Jonathan Ferrari y con gol de Coronel en el segundo tiempo, aumentaba la ventaja. Un gol de casco no le iba a alcanzar a la lepra que perdía en su visita al Malvinas Argentinas. En la fecha 17 recibía al ya descendido Unión de Santa Fe, pero le iba a costar abrir el marcador. Recién a la media hora de juego, con un cabezazo de Maxi Rodríguez, pudo romper el 0 y luego empezarían a caer los goles. El de Escoco a los 43 del primer tiempo, el de Geinze a los 9 del segundo, el doblete de Maxi a los 25 y el quinto gol de la noche que lo convirtió Ruti a los 35 del segundo tiempo. Newells ganaba y empezaba a acariciar el campeonato. En la fecha 18 llegaba Rafaela, la crema necesitaba sumar y no le iba a hacer la cosa fácil a la lepra. Escoco fallaba un penal en el primer tiempo y cuando parecía que el partido iba hacia un 0 a 0 clavado, un gol en contra de Carniello le daba la ventaja a la lepra, que a partir de ahí hizo lo que quiso. Figueroa a los 34 aumentaba la ventaja y Ruti, ya en el tiempo adicionado ponía el 3 a 0 con el que la lepra era casi campeón. El miércoles 19 de junio finalizaba el encuentro pendiente entre Estudiantes y Lanús. El triunfo por 2 a 0 de Estudiantes le daba el título a Newells, que saldría a la última fecha a festejarlo con su gente. En la última fecha Newells, ya campeón, recibía a Argentinos Juniors, el equipo de Caruso que tenía que ganar o ganar para salvarse del descenso. Caruso lograba una nueva hazaña con gol de Pablo Hernández, sobre él ahora le ganaba al campeón del fútbol argentino y se quedaba en primera. Mientras tanto Newells no le importaba nada y festejaba un nuevo título. De la mano del Tata y desplegando un fútbol brillante y ofensivo, Newells obtenía su sexto título a nivel local. La lepra hizo 38 puntos a lo largo de ese torneo final. Ganó 12, empató 2 y perdió 5. Fue el equipo más goleador, convirtiendo 40 goles. Su máximo goleador fue Scoco, que convirtió 11 goles a lo largo de aquella campaña. Y pese a que después perdió esa famosa super final con Vélez, nada le importaba a la gente de Newells, que obtenía su sexto título a nivel local y encima con Central jugando en el Nacional. Bueno gente, espero que les haya gustado este esperado y muy pedido video, la verdad, de Newells campeón del torneo final 2013, el que es hasta el día de hoy el último título que obtuvo Newells en el fútbol argentino. Así que como siempre les digo, si les gustó suscríbanse, con su suscripción me ayudan muchísimo. Es completamente gratis hacerlo. Además pueden dejar un like, un comentario, también para ver su opinión escrita acá abajo. Y además me pueden seguir en mis redes sociales, tienen todos los links acá en la descripción, además del link del cafecito, por si quieren dejar una donación por este trabajo realizado. Así que sin más nada que agregar, yo soy el Gallego Veloso y nos vemos en el próximo video.